Yo no tengo problemas con Ramiro, de verdad, en lo absoluto. Gracias por todo, un abrazote bien grande y gracias por estar con nosotros. Una de las agrupaciones de antaño del regional mexicano es Grupo Bronco, la cual se ha visto envuelta en varias polémicas. Esto en su mayoría ha sido debido al difícil carácter del vocalista Lupe Esparza. No es de esperar menos, pues minutos antes de su presentación, en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, la agrupación dio una rueda de prensa, donde se pudo notar la falta de educación y poca paciencia de Lupe Esparza, mucho más cuando le preguntan acerca del conflicto pasado con Ramiro Delgado, uno de los fundadores de Grupo Bronco. Este tema ha dado mucho de qué hablar. Ramiro Delgado era uno de sus miembros más antiguos y reconocidos, quien dejó la agrupación para iniciar una carrera en solitario. Pero el escándalo se volvió más grande cuando se dio a conocer que el motivo real fue la disputa con su ex compadre Lupe Esparza, con quien mantuvo una amistad de más de 30 años, terminando su relación en intervenciones legales. ¿Pero cuál fue el verdadero problema? Resulta que la separación se dio en 2019, pero la disputa pudo iniciar desde 2012, año en el que falleció el Choche, un icónico integrante de la agrupación, pues a raíz de ello Lupe Esparza decidió hacer varios cambios, incluso invitar a miembros de su familia a la agrupación, lo que no sería del agrado de Ramiro Delgado, aunque en ese entonces todo parecía ir bien. En una entrevista para el programa Hoy, Ramiro Delgado explicó que había empezado a sufrir problemas de salud y no recibió el trato que esperaba, resaltando que su pago no fue lo justo y para acabarla, la gota que derramó el vaso fue durante su última presentación juntos, pues aseguró que se sintió maltratado por su compadre Lupe Esparza y por los hijos de este, además de darle una advertencia, de pasar por su dinero y ahí terminaba todo, pues de las ganancias, que eran más de un millón de pesos por presentación, nunca recibió una suma apropiada por ser uno de los fundadores, motivo por el que pidió que revisaran juntos las finanzas, a lo que Lupe Esparza nunca contestó y no hizo una solicitud de realizar una auditoría para la agrupación. Enseguida de estas declaraciones, Lupe Esparza se limitó a decir que no existía ninguna demanda de parte de Ramiro, pidiéndole que no declarara asuntos y fundamento, pues según él, siempre invitaron al exintegrante a las presentaciones para mantenerlo contento, algo que soltó varias respuestas entre ambos y muchas dudas entre si Lupe Esparza estaba robando o no a la agrupación. Por su parte, Lupe Esparza también negó rotundamente que pudiera existir algún tipo de reconciliación con Ramiro Delgado, burlándose que le devolvería 20 pesos. Tal parece que al pasar de los años, este pleito ha sido interminable, pues en días pasados, en la conferencia de prensa mencionada al inicio, es bastante notorio el cambio de actitud en el rostro de Lupe Esparza cuando le mencionan la disputa con Ramiro, pasando de un estado sonriente a serio, incomodándose al grado de retirarse, así sin más del lugar, y dejar a los reporteros hablando. Y eso no fue todo, pues anteriormente, durante la misma conferencia de prensa, Lupe Esparza se tomó el atrevimiento de silenciar a una de las reporteras de una manera bastante abusiva, pues la actitud del líder de Grupo Bronco en varias ocasiones ha sido muy poco empática, siendo señalado por estar a la defensiva cuando se trata de estar frente a las cámaras. Oye, Bronco, estamos a vésperas del Día del Niño y sin duda los niños… ¿Y tú qué piensas? ¿Continuarán las indiferencias entre Lupe Esparza y Ramiro Delgado? ¿O acaso uno de ellos no ha podido dejar atrás la situación? Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides darle al botón de suscribir y activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada de lo que está pasando. Zapsdrupero diariamente te informa de lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Zapsdrupero, seguro no ha sucedido.